Ella fue a dejar a esta compañera y dijo, mamá, voy a aprovechar de grabar. Se me ocurrió decirle, baja al subterráneo pero con niños. Si es una niña la que anda, un fantasma de una niñita, el hecho de ver o escuchar a niños puede que se deje ver. Agarré la cámara, empezamos a caminar, oscuro, cada vez con Nacho, porque hay una luz que tú la prendes, dura menos de un minuto y se corta. Entonces empezamos a recorrer los pasillos. Asombrada, Cecilia revisó una y otra vez el video. Detrás de dos de los menores que estaban revisando el subterráneo, apareció fugazmente la imagen de una pequeña que nadie había visto en ese momento. Gracias. 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 Gracias.